¿Qué tal señoras y señores? La persona a la que vamos a conocer durante los próximos minutos dará voz al gobierno de La Rioja, previsiblemente, durante los próximos cuatro años. Así que su cara les va a ser familiar. Alfonso Domínguez, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo está? ¿Ha podido descansar algo? Claro que sí, hemos podido descansar un poquito para coger fuerzas para lo que nos viene a partir de ahora, que es la formación de gobierno, en la que tenemos muchísima ilusión. Hemos recibido un mandato muy contundente y muy ilusorante de todos los riojanos y estamos ya trabajando a tope todas las horas del día para hacerlo realidad. Yo le digo a los riojanos que nos ven que su cara les va a ser familiar, porque al final va a ser la cara que salga a contar los asuntos más importantes abordados en Consejo de Gobierno, pero también la cara y la voz que tenga la responsabilidad de salir cuando las cosas no sean tan agradables. Y me refiero a sucesos, a respuestas del ámbito político, así que quiero que le conozcan porque le vamos a ver en diferentes circunstancias. Alfonso Domínguez Simón nació en el 76 en Arnedo, que además eso lo lleva... Eso es marchamo de calidad. Exacto, con orgullo. 46 años, licenciado en Derecho, letrado de los servicios jurídicos del gobierno de La Rioja. Ha sido, es ahora secretario general del PP. Ocho años, cuatro como director general y cuatro como consejero, o sea, fue de menos a más, repite cargo ahora. Claro que él es portavoz del gobierno y lleva otras responsabilidades que no hay que desdeñar. Hacienda, gobernanza pública y sociedad digital. Que es muy importante y vamos a hablar de ello, porque parece así como el apellido, ¿verdad? Ahora el tercer apellido, pero ojo que el meollo de esta legislatura puede estar ahí. Exdiputado, también, este año iba en la lista en el número 33 del Parlamento y también iba el último en Arnedo. Con lo cual es un hombre clave en la política riojana, que ya ha pasado y también de los próximos cuatro años. Yo le quiero preguntar, ¿qué le gusta de la política? ¿Qué le atrae de la política? De la política me gustan muchísimas cosas, pero yo creo que sobre todo hay dos, las más importantes. Casi diría que tres. Ya acabas de decir que soy funcionario del gobierno de La Rioja, luego lo soy de hace ya muchísimos años. Luego tengo una vocación de servicio público. Me gusta trabajar para el servicio público desde la posición que sea. Ya sea desde mi puesto de funcionario como letrado del gobierno o ahora desde la responsabilidad de la consejería. Lo que más me gusta en mi vida profesional es trabajar por mejorar los servicios públicos, trabajar de la mano, codo a codo con todos mis compañeros funcionarios del gobierno de La Rioja, por una cosa muy sencilla que es mejorar la vida de la gente. Y esto es así. Pero además la política tiene otras cosas buenísimas, como son conocer toda nuestra comunidad autónoma. Esta es una tierra maravillosa. Y trabajar en política, estar en el gobierno, lo que te permite es conocer todos los barrios de Logroño, todos los rincones, todos los pueblos de nuestra comunidad autónoma. Y ahí labrar y hacer desde el punto de vista personal unas amistades que quedan para toda la vida. Y un conocimiento de la tierra tan profundo que es la verdad una de las mejores cosas que uno se va y se lleva a casa por las noches. La gente que conoce a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad autónoma. Claro, y en campaña se patean muchos pueblos. Estaba aquí la semana pasada la presidenta del Parlamento y decía, bueno, voy a tener que ir a misas y procesiones, que además me gusta ir. Eso es. Y justamente destacaba este aspecto. Le decía Alfonso Domínguez, al portavoz del gobierno de La Rioja, que ya ha sido consejero y a mí me apetece recuperar estas imágenes. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejero de Administración Pública y Hacienda con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estaduto de la Autonomía de La Rioja. Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. ¡Aplausos! Lo decíamos antes, ¿cómo cambiamos? Sé que no nos damos cuenta. Han pasado solo ocho años y parece toda una vida, la verdad. Bueno, es que ha habido mucho trabajo de por el medio y lo hemos notado. En política, yo creo que cada año vale por dos. Totalmente de acuerdo. Y además esa legislatura, la de Ceniceros, pues no fue especialmente cómoda. Porque los presupuestos costaba un poquito más aprobarlos que lo que va a costar esta legislatura previsiblemente, ¿no? Bueno, en cada caso lo que hay que hacer es adaptarse a lo que los ciudadanos han dicho en cada momento. Nosotros decimos que en este momento tenemos un mandato muy claro y muy contundente por parte de los riojanos porque han visto un equipo, un líder y un proyecto que se presentaba a las elecciones que les ha resultado estimulante, que han entendido que necesitaban un cambio y un buen gobierno para esta nueva legislatura y por tanto lo que han dado es ese mensaje contundente y esa mayoría sólida y muy suficiente para poder gobernar con mayoría absoluta durante toda esta legislatura. Y por tanto a eso será a lo que nos adaptemos. Pero desde luego en ningún caso eso va a suponer que perdamos ni uno solo de los principios con los que hemos llegado a este gobierno porque básicamente son los que los ciudadanos nos han comprado, los que los ciudadanos han entendido que era el correcto. Y ese es el de cercanía, responsabilidad, diálogo y consenso. Por eso, a pesar de que exista esa mayoría contundente, en ningún caso vamos a dejar de ser cercanos a la gente y de ofrecer nuestra mano tendida para dialogar con todas las fuerzas políticas las cosas que sean buenas para los ciudadanos. Porque vamos a llegar al presente y al futuro, el pasado lo vamos a tocar levemente porque es verdad que las experiencias en política ayudan mucho y ese es un mensaje que yo creo que todos los miembros del PP que han pasado por aquí en campaña y ahora que han ido pasando a responsabilidades del gobierno lo tienen clavado a fuego. Ojo, que nos han dado la mayoría absoluta, pero ojo, que hay que saber gestionarla bien que nosotros ya hemos pasado una travesía del desierto que ha sido muy dura. De hecho, después de esa toma de posesión que veíamos de hace ocho años, ha habido cuatro años que están aquí a la vuelta de la esquina. Gobierno socialista, con Chandreu al frente, y mientras ese gobierno socialista ejecutaba sus funciones en su partido, en el Partido Popular, pues se recomponían en realidad de heridas que venían de bastante antes de un congreso, cuca, ceniceros, en fin, que todos conocemos. Y usted daba un paso al frente que vamos a escuchar. Estoy aquí sin mochilas, sin hipotecas, con poco bagaje detrás y limpio para intentar renovar el Partido Popular, para integrar el Partido Popular y para llevar el proyecto adelante. No soy ni de unos ni soy de otros, soy de todos los miembros del Partido Popular. Aquellos momentos tendrían que ser de, bueno, primero mucho meneo, mucho nervio, muchas familias, mucho que recomponer. Usted dio un pos al frente y luego fue valiente también y dijo, mira, ya están las cosas bien, ha venido Gonzalo Capellán, ha venido un líder, es solvente, paso atrás y yo en este equipo. Pues fíjate si fueron momentos intensos que dos días después de aquella rueda de prensa cogí el COVID y tuve que pasar una semana encerrado en mi casa. Aquellos fueron momentos interesantes, desde luego que sí. Pero bueno, aquellos momentos y todas estas circunstancias que aludes son cuestiones internas de la vida de los partidos que en realidad son ajenas al proceso en el que estamos inmersos en este momento, que es el proceso de la formación de un gobierno y de explicar a los ciudadanos cuál va a ser la formación de este gobierno y cómo vamos a echar a andar. En toda esa línea, incluso en toda la parte de toda mi vida profesional, como funcionario público, como hablábamos antes, hay siempre un hilo argumental que es que estamos en política para hacer servicio público y estamos en política para defender una serie de principios, ideas y valores. Esos principios, esas ideas, esos valores son los que han obtenido ese refuerzo ciudadano hace un par de meses, en el 28 de mayo, y eso es lo que hemos venido a hacer aquí, a formar un gobierno para poner en práctica todos esos principios que decíamos en todas esas declaraciones públicas. Y de eso vamos a hablar aquí. Hacía alusión el portavoz del gobierno a esa noche del 28M y en esas imágenes se ve a la gente bailando, que por cierto no se le daba mal a Gonzalo Capellán, allí subió, parecía que se iba a caer en el escenario, pero yo creo que usted estaba algo más pensativo que los demás. Estaba muy contento, de hecho yo creo que si pasáis por alguna de esas imágenes se me va a ver también bailando y dando saltos de alegría y de euforia en esas imágenes. Hay salto tensión. Y desde luego alguna lágrima hubo, tengo que reconocerlo, ha sido una campaña dura, una campaña intensa, uno intenta tomarse sus obligaciones políticas y profesionales con mucha responsabilidad, con mucho rigor, con mucha seriedad. Y cuando ves que el trabajo realizado ha tenido éxito, cuando ves que la gente ha confiado en nosotros, en Gonzalo, en el presidente, cuando ves que ha confiado en nuestro proyecto político, que es el que ahora vamos a poner en marcha, pues surgen muchas emociones y a veces surgen de esa manera, en forma de lágrimas. Sí, sí, así fue. Bueno, vamos ya a hablar de lo que le compete como miembro del gobierno de La Rioja. Por cierto, ¿cuántos años de servicio público acumula como funcionario? Pues comencé en el 2005, vamos ya camino de los 20 años de servicio público, así es. No está mal, ¿eh? Dos décadas. Ya conoce las tripas de la administración. Un poquito, un poquito. ¿Cómo ha dejado el gobierno de Concha, Andreu, después de cuatro años de gestión? ¿Cuál es el titular que usted daría? Bueno, nos hemos encontrado algunos aspectos que ya conocíamos, ¿no? Porque los conocía toda la ciudadanía. Nos hemos encontrado con unos servicios públicos que, digamos, son manifiestamente mejorables en cuanto a su funcionamiento, ¿no? Pero esto no hace falta entrar al gobierno para saberlo. Esto lo ha podido ver todos los ciudadanos, ¿no? Hemos podido ver un incremento muy grande en listas de espera quirúrgica para operarse. Hemos podido ver que hay, ayer lo decía la consejera de Salud, hemos visto esperas de hasta siete días para poder acceder a nuestro médico de familia, o a nuestro pediatra, cuando aquí en La Rioja no debería pasar más de un día para poder obtener una cita médica. Hemos visto también unas situaciones muy complejas en el mundo educativo, sobre todo un inicio de curso este que ahora acaba de terminar muy difícil y muy complejo. Y hemos visto también durante todos estos años, y lo vemos ahora en la formación de gobierno, acabamos de tener varias reuniones con sectores empresariales, representantes de todos los sectores económicos de nuestra sociedad, a través de la Federación de Empresas, a través de los autónomos, a través de los representantes de los agricultores. Hemos visto que los fondos europeos no han terminado de llegar al tejido productivo, no han terminado de llegar a las pymes, a los autónomos, a las grandes empresas, al sector de la agricultura. Es decir, hemos visto deficiencias en el funcionamiento de la administración y hemos visto muchas deficiencias en la acción política que han llevado a tener consecuencias para el empeoramiento de los servicios públicos de los ciudadanos. Y también hemos visto, esta mañana mismo se han hecho públicos los datos de inflación, vemos cómo ir al supermercado todos los días a comprar comida para llenar nuestro frigorífico nos sigue costando de media un 10% más de lo que nos costaba hace un año. Algunos productos básicos cuestan un 15%, un 20% más, como por ejemplo las patatas o los huevos. Todo eso es lo más importante, más allá de cómo funciona un gobierno por dentro y ese tipo de cosas que tienen un interés político grande, pero no es lo que llega todos los días a los ciudadanos, es lo que afecta a los ciudadanos, peores servicios públicos, más listas de espera, digamos un deficiente funcionamiento del sistema de fondos europeos y además de ello consecuencias económicas para todos y cada uno de los ciudadanos, en alza de precios, en problemas y en desequilibrios de la economía. Esto es lo que hemos venido a cambiar, para esto hemos elaborado un programa de buen gobierno que está definido en el programa que obtuvo la confianza de los ciudadanos y que además estuvo muy bien resumido por el presidente del gobierno en el debate de investidura a través de sus principios de buen gobierno y esto es lo que venimos a cambiar. Queremos un buen gobierno que esté centrado solo en dos cosas. La primera, mejorar el día a día de los ciudadanos, de todas las personas que nos están viendo, que ir al médico sea mucho más rápido, que nos operen rápido, que tengamos una buena educación, que tengamos unos buenos servicios sociales y en segundo lugar, que a medio de largo plazo la comunidad de La Rioja sea lo que siempre fue, una comunidad que lideraba todos los rankings positivos de servicios públicos y de funcionamiento de la economía. ¿Y qué hay que hacer diferente a lo que no se hizo o lo que se hizo mal? ¿Para que nos entiendan todos los ciudadanos? Pues una gestión eficiente para empezar de los servicios públicos, una buena gestión de los servicios públicos, esto en primer lugar, y segundo una intención e implantación de medidas cuyo único fin sea la mejora de la vida de los ciudadanos. Nosotros lo hemos definido en un programa de 300 medidas en todas las áreas, en sanidad, en servicios públicos, en cultura, en ambientamientos, en despoblación, en agricultura, en ganadería, que tienen el objeto de mejorar la vida de la gente. Para eso hemos hecho una recomposición, hizo el presidente del gobierno, Gonzalo Capellano, una recomposición de la estructura de consejerías, que anunciamos hace breves días y también ahora se anunciará la estructura completa del gobierno. ¿Completa? Ajustando el nivel estructural de los segundos niveles del gobierno, etc., que es una cuestión muy importante para poder empezar a funcionar en el día a día, a pesar de que venimos trabajando desde el minuto uno, ya hemos anunciado medidas en el sector de la agricultura, ya la consejera de Salud está visitando los centros de salud para implementar medidas de mejora del sistema sanitario, es decir, en paralelo a la formación del gobierno, también estamos ya trabajando en medidas concretas, sobre todo en el sector agrícola y ganadero, que seguro que tenemos la oportunidad de hablar, que es tan importante para nosotros y que además tiene problemas que hay que atajar rápidamente para que los agricultores mantengan su renta, que es lo que verdaderamente nos importa. Creo que esta semana, no sé si esa es la pregunta, si se completa toda la estructura, o sea, esta semana habrá nuevos nombramientos, ¿se completa ya la estructura del gobierno? Sí, casi completamente, empezaremos a aprobar los diferentes decretos, que determinan la estructura, digamos, interna de cada consejería, se harán también, nada más, nuevos nombramientos, y eso ya significará que el gobierno ya cogerá velocidad de crucero para trabajar ya a partir de ahora, durante todo el verano. ¿Y en agosto? Por supuesto que sí. Va a ser un año especial esto. No nos cabe ninguna duda, tenemos que trabajar, y esto es así, hay problemas que no pueden esperar. Cuando en los últimos días de legislatura, de la legislatura pasada, se le preguntaba a Concha Andreu, ¿qué se ha dejado en el tintero? ¿Qué cree que no ha podido acometer? Ella decía, la digitalización de la administración no nos ha dado tiempo, y todavía la administración, digamos, es un poco vetusta, es un poco analógica, y ese cometido, pues nada, le ha caído a usted. Sí. ¿Cómo está en el punto de partida? ¿Y cree que en cuatro años sí dará tiempo a esto? Es un reto apasionante, es un reto muy bonito. La digitalización tiene que servirnos a todos los ciudadanos para mejorar nuestro día a día. Tiene que convertirse en una palanca clara de crecimiento económico para el futuro. La Rioja tiene una estructura económica muy fuerte, muy potente, tenemos un sector muy grande como es el vino, tenemos sectores muy grandes y muy exportadores como es el calzado, como es la máquina herramienta, como son los grandes sectores económicos que soportan nuestra economía a través de nuestra red de pequeñas, medianas y grandes empresas. Pero además de todo eso, tenemos un sector tecnológico muy potente. Hemos visto que en muy pocos años han aparecido muchísimas empresas muy interesantes que han sido capaces de entender el mercado del futuro, de entender la revolución que suponía la tecnología en nuestra vida, y se han convertido ahora mismo en empresas muy grandes que prestan servicios en todo el mundo, y además otras que con menor tamaño también prestan servicios en toda España y en todo el mundo porque son muy ágiles y muy capaces de entender lo que está pasando en el siglo XXI en el mundo. Y tenemos que aprovechar todo ese conocimiento, todo ese talento que tenemos, es el que tenemos que aprovechar para que este talento, ese conocimiento sea beneficioso para los ciudadanos. Este es el secreto, el secreto de una buena digitalización de la administración y de los servicios públicos, es estar de la mano con todo nuestro sector tecnológico, los profesionales que lo incluyen, trabajar a través de la colaboración público-privada con todos ellos, haciendo, como digo, cada día un poquito mejor la vida de la gente, que sea más fácil acudir al médico, que sea más fácil obtener plaza en la guardería, en la escuela de educación infantil o en el colegio, que tengamos mejor transporte, que tengamos mejores capacidades para vivir en los pequeños municipios de nuestra comunidad autónoma. Este es un reto, es importante, pero el secreto es utilizar talento. Y desde luego en La Rioja, talento tecnológico nos sobra a raudales. Quiere decir que se van a apoyar en empresas punteras y además es que es verdad que hay un abanico para elegir aquí en esta comunidad autónoma, se van a apoyar para ese proceso de digitalización. Absolutamente de acuerdo. Ese abanico que dices de empresas significa que lo que hay es muchísimo talento. En La Rioja tenemos muchísimo talento, en todos los sectores, particularmente en el sector tecnológico, lo hay a raudales en esta comunidad autónoma y tenemos que ser capaces de aprovecharlos en beneficio de la gente. Tiene seis compañeros de viaje en esta legislatura porque son siete consejerías, como ha dicho en el gobierno de La Rioja, que entiendo que, claro, ustedes ya se conocen y cada uno acciona unos botones y tiene que estar muy pendiente de lo que haga el otro. Tienen que coordinarse absolutamente y si no ya estará Gonzalo Capellán para llamarles al orden. Desde luego que sí. ¿Confía en que sean sus compañeros de viaje hasta que acabe la legislatura? Porque algo que se criticó en el anterior gobierno es la cantidad inmensa de cambios que hubo a lo largo de la legislatura. La inestabilidad es muy negativa para el funcionamiento de un gobierno y para el liderazgo político de una región. No puede cambiar constantemente de responsables políticos porque eso tiene un efecto directo negativo en los servicios públicos que se están prestando y en los grandes proyectos políticos que se ponen en marcha. Por eso, también lo ha dicho en varias ocasiones el presidente del gobierno, el presidente Capellán, una de las marcas de sus principios de buen gobierno es la estabilidad. Y yo estoy personalmente muy satisfecho con la composición de todos los miembros del Consejo de Gobierno. No son personas, primero, experimentadas en cada una de las áreas que les ha tocado gestionar. Tienen experiencia de gobierno, tienen experiencia en la gestión pública en la mayoría de los casos, conocen muy bien el área y el sector al que van a dirigir todo el día su actividad y eso es una garantía de que lo van a hacer bien, de que no vamos a tener los problemas que han sucedido en el pasado. Y desde luego, también la apuntabas en la pregunta, hay un liderazgo muy claro, las cosas están muy claras desde el punto de vista de la definición del proyecto, la definición de los equipos y la definición de cuáles son los objetivos de cada consejería y del gobierno en conjunto. Y había cantera en la que había peces que pescar, había... Absolutamente. Y gente con gestión, con experiencia de gestión, que es muy importante. Bueno, vamos a hablar de Hacienda, vamos a hablar de números porque en campaña, en ese contrato que se ofrece a los ciudadanos antes de que depositen su voto, el PP dijo vamos a bajar los impuestos y habló además de los impuestos que se iban a bajar, sucesiones, donaciones y el IRPF. Que se llega... Nos toca a todos, vaya. Y he hablado en otras entrevistas, pero en la declaración que realicemos, entiendo, en el 24 respecto al 23 no da tiempo ya a cometer esta bajada de impuestos. ¿O sí? Sí, sí, sí. Los ciudadanos van a poder notar que hay reducción de impuestos en todos los impuestos casi desde ya. Y me explico. Hay varios impuestos que vamos a reducir. Nosotros hemos entendido que reducir los impuestos tiene dos efectos positivos. El primero es que se incrementa la recaudación. Mucha gente puede pensar, si bajas un impuesto, lo normal es que se pierda la recaudación por ese impuesto. Esa es la siguiente pregunta. Los servicios que se van a poder cubrir si se bajan los impuestos. Nosotros creemos y sabemos que no es así porque cuando uno baja los impuestos la consecuencia es que las personas y las empresas tienen más dinero para poder gastar, para poder ahorrar y para poder invertir y eso hace que la economía crezca y por tanto al final se acaben pagando más impuestos pero porque hay más dinero disponible en los mercados. Y en segundo lugar, y esto es muy importante también, bajar los impuestos tiene un efecto directo positivo no solo en el incremento de la recaudación sino en el buen funcionamiento de toda la economía. Y no tiene un perjuicio en la gestión de los servicios públicos que entiendo que también sería otra pregunta que vendría después y lo hemos visto en otras comunidades autónomas de España, lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Andalucía desde las últimas elecciones de hace unos años se han reducido los impuestos, la recaudación se ha aumentado y además se ha podido mantener la calidad de los servicios públicos y lo vimos en La Rioja durante muchísimos años. Durante muchísimos años fuimos una comunidad con impuestos muy bajos y sin embargo liderábamos todos los rankings de calidad en la prestación de los servicios públicos. Pues el informe PISA a los barómetros sanitarios y los indicadores de servicios sociales nos daban como uno de los mejores sistemas de España en prestación de servicios públicos. Entonces, para concretar esto, para hacerlo real en la vida de las personas hemos dicho que vamos a reducir todos y cada uno de los impuestos sobre los que el gobierno de La Rioja tiene competencia. Pero vamos a empezar sobre aquellos que para nosotros tienen un principio de justicia en su aplicación. Creemos que es injusto, que los hijos tengan que pagar por las herencias o por las donaciones que reciben de sus padres. Creemos que a la gente le cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio montar a lo largo de su vida un pequeño patrimonio para dejárselo a sus hijos y que es injusto que el pase de ese pequeño patrimonio de padres a hijos tenga un impuesto y lo vamos a eliminar pues lo antes posible. Y en segundo lugar, en el impuesto de la renta. Lo que creemos es que la gente está sufriendo como consecuencia de la inflación que se viene produciendo en los dos últimos años. Cualquier familia, cualquier riojano, cualquier riojana que esté pagando una hipoteca variable a lo mejor en este momento está pagando 300, 400 o 500 euros más al mes que lo que pagaba hace dos años por su hipoteca. Eso hace imposible llevar a cabo una economía familiar y llegar a fin de mes si uno tiene que pagar 350 euros más al mes por su hipoteca. Por tanto, es de justicia. Reducir los impuestos por el pago de la compra de la casa, es decir, establecer una deducción por compra de vivienda a viviendas compradas desde el 1 de enero de 2013 para compensar esa subida de la inflación y esa la vamos a poder ver aplicada también con efectos para el año 2023. 2023, o sea, para este año. En la declaración que se haría el año 2024. Claro, usted es el consejero de los dineros de Hacienda así que entiendo que se ha tenido que quemar las pestañas desde que llegó para ver un poco cómo están todas las cuentas porque este es un año un poco extraño que cabalga entre una administración y otra. Así que hay una administración que es la anterior, la de Concha Andreu que ha tenido la capacidad de manejar los dineros públicos y ahora les toca a ustedes cómo están las arcas del gobierno de La Rioja porque es cierto que en alguna consejería pues llega no, no, es que se ha gastado ya prácticamente todo lo que estaba previsto para todo el año. ¿Esto ha pasado? ¿Esto es así o no? Ha pasado en algunas áreas del gobierno de La Rioja y en algunas otras ha pasado exactamente todo lo contrario. Que no se ha ejecutado. Que no se ha ejecutado absolutamente nada y esto nos está pasando por ejemplo o lo estamos viendo con lo que se presupuestó a principio de año para gastar en fondos europeos y en proyectos de fondos europeos. Nosotros hemos dicho siempre que los fondos europeos son una oportunidad tremendamente positiva para La Rioja y para España una cantidad tan importante de dinero para toda España como 140.000 millones de euros a gastar en dos años permiten transformar la comunidad autónoma permite transformar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos porque permite mejorar rápidamente nuestra economía y el funcionamiento de la administración y de los servicios públicos. Pero es una oportunidad muy importante si se aprovecha si se ejecutan rápido buenos proyectos y bien definidos no tiene ninguna efectividad ni ninguna acción positiva para los ciudadanos si el dinero se presupuesta está en el presupuesto pero finalmente no hay capacidad de gestión para llevarlo a las pequeñas y medianas empresas y a los ciudadanos. Y esto lo hemos visto durante la legislatura pasada y también lo hemos comprobado y lo hemos ratificado cuando hemos llegado al gobierno. No hay unos proyectos bien definidos y no hay capacidad para ejecución o no había capacidad para ejecutar esos proyectos por eso todos los sectores económicos y sociales nos dicen si escuchamos hablar de los fondos pero no sabemos nada del dinero porque no hemos recibido ni uno de esos fondos. Y eso ya es un desequilibrio presupuestario el dinero está en el presupuesto pero no hace nada en el presupuesto donde debe estar esa es la economía real y en las cuentas corrientes de las empresas y de la gente. Ese primer gran desequilibrio lo vamos a corregir lo antes posible vamos a revisar todos y cada uno de los proyectos los vamos a poner al servicio de la sociedad riojana y vamos a hacer que sean rápidos ágiles bien definidos y verdaderamente efectivos. Entiendo que se refiere entre otras muchas cosas Valle de la Lengua en los Regiones Servicios Digitales Ciudad del Envase que han acometido una auditoría que no sé si tiene fecha para que esté ya negro sobre blanco. Ya estamos recopilando toda la información llevamos dos semanas ya recopilando muchísima información de la que existe había también tenemos que reconocerlo un déficit importante en los sistemas de información que permitía obtener una información muy ágil al respecto pero estamos recopilando toda la información la auditoría será lo antes posible y esperamos tenerla en muy breve tiempo para poder empezar a tomar decisiones. Pero no antes de irnos de vacaciones en agosto. Bueno los consejeros del gobierno dudasamente no vamos a ir de vacaciones así que tendremos también el mes de agosto para trabajar sobre esta tarea. Algún fin de semana sacaremos algunos días sacaremos algunos días La ADER la agencia de desarrollo económico ha sido siempre bueno pues la niña bonita porque de hecho pues nació con gobiernos del Partido Popular y bueno pues tenía una actividad febril allí entraban muchos proyectos en su día fue muy ágil pero es verdad que he leído alguna entrevista en la que dice Sí la ADER como instrumento lo hemos dicho también y lo dijimos antes de las elecciones y esta fue nuestra propuesta a los ciudadanos la ADER es una palanca para el crecimiento de la economía de La Rioja inmejorable lo ha sido durante muchísimos años pero es verdad que en los últimos años ha tenido un funcionamiento pues francamente mejorable también y digamos que algo deficiente no ha sido ágil no ha sido cercana y no ha elegido bien los proyectos sobre los que había que invertir a veces la cercanía que es un principio que nosotros nos hemos instaurado como uno de nuestros grandes principios de actuación significa estar cerca de los gobernados aquellos a los que te diriges en el caso de ADER significa estar cerca de las empresas y tenemos también mucha información de las empresas que hablan de una falta de cercanía la verdad que bastante preocupante porque si uno no conoce los sectores económicos si uno no conoce las empresas cómo funcionan por dentro qué necesidades tienen qué necesitan pues difícilmente puede hacer luego políticas que vayan a mejorar su día a día o que vayan a permitir que se realicen inversiones lo primero es la cercanía lo segundo es la agilidad ha perdido toda la agilidad que tenía en otros gobiernos en gobiernos anteriores hay que darle muchísima más agilidad hay que ser capaces de responder rápido a las necesidades de las empresas porque en el resto del mundo y en el resto de España los mercados y las empresas no esperan así que nosotros tampoco podemos esperar y tenemos que ser muy rápidos para eso nosotros decimos que uno confiamos en ADER ADER es una palanca de crecimiento de nuestra comunidad autónoma buenísima pero es verdad que hay que cometer algunos cambios para convertirla para hacerla verdaderamente efectiva para la gente cercanía y agilidad vamos a acabar ya la entrevista podrían ser las dos etiquetas si ahora estuviéramos en Twitter y tuvieramos que poner almohadilla, etiqueta, almohadilla, etiqueta podrían ser las dos etiquetas que van a caracterizar al gobierno de La Rioja estar cerca de la gente y luego claro es que hay que resolver hay que acelerar y hay que dar respuestas a los riojanos no sé si hay alguna etiqueta más que colocar nosotros hemos llegado al gobierno de La Rioja de la mano de un líder del presidente Capellán y de la mano de un proyecto que todo junto se ha definido como de un buen gobierno y eso es lo que a los ciudadanos les ha parecido bien y eso es lo que a los ciudadanos han apoyado mayoritariamente ¿qué significa buen gobierno? primero buen gobierno significa eso es estar cerca de la gente por eso nos gusta estar en todos los pueblos de La Rioja en todos los barrios de las ciudades para conocer cuáles son los problemas de la gente y poder atacarlos un buen gobierno es un gobierno responsable serio y riguroso con el uso de los fondos públicos que son de todos los ciudadanos y un buen gobierno desde luego es un gobierno ágil y eficiente porque aquí estamos solo para una cosa para mejorar la vida de la gente y para convertirnos en líderes y para que La Rioja sea el líder en todos los rankings socioeconómicos que hay en España para hacer esas dos cosas la cercanía la responsabilidad la seriedad y el rigor son muy importantes bueno pues así vamos a finalizar esta entrevista muchísimas gracias gracias por acompañarnos aquí en este programa en más que palabras ánimo para el verano hay que tomar un poquito de respiro para luego empezar con fuerza que aquí ya sabe hacemos un breve parón quizá en San Mateo en Logroño pero luego ya la velocidad de crucero no nos deja respirar y eso es la etiqueta autoetiqueta que Alfonso Domínguez portavoz del gobierno realiza de su gobierno un buen gobierno serio cercano en el que la gestión tiene que ser eficiente gracias por acompañarnos de nuevo y a ustedes pues gracias gracias siempre por vernos y aquí estaremos informando semana a semana Alfonso Domínguez es la cara que van a ver en su pantalla que dará cuenta de la gestión de gobierno señores nos vemos aquí en TVR